Desde el recibidor, a mano derecha, encontramos la escalera que te accesa a la planta superior. Como podemos ver, está abierta, con posibilidad de cerrar las cortinas, obviamente. Y nada más acceder a la planta superior, a mano izquierda, encontramos una primera habitación muy amplia, equipada con televisión, con su terraza, que da orientación a la calle, avenida 301. Desde la habitación salimos al pasillo distribuidor y a mano izquierda encontramos la sala de aguas, con sus armarios, caldera, lavadora, secadera y fregadera. A continuación, a mano izquierda, tenemos el lavabo que da servicio a esta planta, perfectamente equipado hasta con bañera. Y, en frente del lavabo, una habitación individual totalmente equipada. Al final del pasillo encontramos un muy amplio estudio-despacho, que cuenta con un sofá cama, terraza que vuela sobre el porche de la vivienda y, en definitiva, el despacho. Bueno, las vistas que se pueden observar son las del jardín propio. Y, a modo de recapitulación, hacemos el camino inverso, para ver de nuevo, la habitación individual, el lavabo, la sala de aguas, lavadero, la habitación principal del piso de arriba y el exterior con esta terraza. Desde aquí podemos bajar al vestíbulo de entrada de la vivienda. Al fondo vemos el acceso a la finca.